No hay nada que hacer, no puedo decir que no me pongan en la situación, pero no me pongan en la situación. ¿Cuándo se está haciendo? Una semana. 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 Lo dicen que estos guatas tienen que pescar en el pecho. Sí, los pescan en el pecho. Pero el pecho es un pecho. Y los pecho es un pecho de las que se despegan. ¿Habéis? Y lo pecho es que los pecho se despegan. Los pechos se despegan. Los pecho se despegan. Los pecho se despegan. Los pecho se despegan. Pero los pecho se despegan. ¿No te metes tu maña? Si, te metes tu maña arriba para arriba. ¿Acaso tienes que ir a la tienda? No te metes si no te hagas la tienda. Hey! No te metes porque el agua no es como esa. No me dañe nada porque el agua está en una situación, pero no. Gracias, si tienes que ir para que se Wichnerle la tienda, ...y esa no solucionamos para verla... ...más que sea, no tiene parte. ¿Para ver la pelle rubra, porque... ...la... ...y si hay que hacer nada, ya rápidamente la prendería o... ...a, por lo menos... ...y esa no solucionamos... ...y esa no se acuerda, porque... ...y esa no se acuerda. ...y esa no se acuerda. Ahora, con la... ...y esa no se acuerda, porque... ...el carpe, y esa no se acuerda, pero no... ...y esa no se acuerda. Puede solución a la carpe, ¿viste? Sí, por eso sí. a la vez ya echándome y ahora ve a esas chapas, ve a que 8, 10, ve a cada familia recuerdo que me trae familia o hija, la misila, el carpa no se le hizo nada pero no se le hizo nada, no se le hizo nada, no se le hizo nada, no se le hizo nada porque ya la palabra es la palabra, la palabra es la palabra, la palabra es la altura o no se le hizo nada, pero recorrerte en la cota de la CBA, y te hay que calcular la riga, la palabra es la palabra, lo ve a que está ahí por lo menos la, la situación es la segunda, y la papa es la palabra y yo leo en la tú ya está